Oye, gracias a nuestros amigos del Ferry Express por esta tremenda experiencia. Más adelante van a ver esta gran sorpresa que trae la gente, nuestros chicos de Atona. Sí, la pasaron y la gozaron. Dice que buena atención, buena la comida, todo espectacular en el Ferry Express. ¿Qué vamos a jugar, mi amor? Bola Pilates, el participante solamente debe permanecer acostado sobre las tres bolas de Pilates y él tiene que mantener el equilibrio durante cinco segundos y el premio es un LED de 19 pulgadas. Un LED de 19 pulgadas que usted se puede llevar a casa el día de hoy, fácil y sencillo. Señor Esteban, ya usted escuchó lo que hay que hacer, por favor, acuéstese, colóquese en este momento para que se lleve a casa. Cinco segundos debe esperar ahí. Venga, 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 venga. Oye, la jueza ya está tocándome el hombro. Viene, viene, a mi señal y... ¡Tiempo! Viene, viene. ¡Oh, cuatro! ¡Ay, maldito! ¿Qué pasó? Siguiente participante. Nadie, ¿qué se ganan? El premio es un LED de 19 pulgadas. Ok, gracias por recordármelo nuevamente. Acuéstese, por favor, señorita preciosa. Ahí está Carolina, los pies atrás. A ver, eso es. Vaya colocándose en este momento. Aquí va un... ¡Y a mi señal! ¡Tiempo! A ver, vamos. Se suelta, eso. ¡Oh! ¡Ay, Carolina! Y va súper bien, Carolina. Siguiente participante. Jorge, ¿está preparado? Concéntrese, Jorge. Concéntrese. Ahí va, Jorge. Vamos, vamos, vamos. Vamos, levanta los pies. ¡Y! 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 Oye, Nico, nos hemos comenzado. No puede mantenerse. ¡Tiempo! A ver. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Chueco, chueco, chueco, chueco! Siguiente participante. Venga para acá, Lauris. ¡Preparada, Lauris! Concéntrese, pues, dele. Vamos, al piso. A ver. Y ahí va, ahí va. Oye, María Fernanda, Yesenia, Giorgelys, hasta Chiriquí, de parte de su mami, que está pendiente. Y... ¡Tiempo! Siempre, Jorge. ¡Suéltate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Puso la mano, mi baracha. Ayúdenla, por favor, a pararse. ¡Aquí está mi amigo, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Todos apostamos a Iván! ¡Iván! ¡Iván! Nadie lo pone, Iván. ¡Ah, vamos! ¿Por qué son así con Iván? ¡La jueza! ¡Viene tiempo! ¡La jueza! ¡Viene tiempo! ¡Vivo, suéltate, oye! ¡No seas vivo ya! ¡No, esto qué fue! ¡Mira quién llegó! ¡La novia de Chocula! ¡Sí! Digo, estaba de Chocula, no. No, espérate, de Big Joel. ¡Ay, madre! Le cambié el noviazco. De Big Joel. Oye, saludos para Indra de Águila, que está de Bird Day, de parte de su esposo Ariel Águila, nuestro amigo de excelencia, y su nena Indra Mariel, hasta chorrera. Bueno, será entonces hasta mañana. Ludwig, tú te quedas secreteando. Oye, me estás trayendo regalitos. Nosotros nos vamos ya. ¡Nos vamos! ¡Chau, chau! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Gracias! A partir de las 12 aquí. ¡Chau, con cargada de regalos vino! ¡Ya nos vamos! Así como Peter. ¡Quíteselo todo! ¡Todo! ¡Ey!